Gracias compañeros Nos encontramos a un San Gil bien parado tácticamente Guerrero, luchó hasta el último minuto Y bueno lo importante fue que sacamos los tres puntos Vamos contentos para la casa Y pues primero que todo agradecerle a Dios Y todo esto es para nuestra gente Gracias que día a día entrenamos, mejoramos Como equipo, como familia y eso es lo más importante De todas formas agradecerle a todo el pueblo de San Gil Muy querido, muy amable Y pues bendiciones para todos Y un excelente cotejo que es lo importante Un buen fútbol, buen espectáculo para la gente que nos vino a ver Sin lugar a dudas eso se puso percibir en este cotejo En el cual el cuadro visitante Real Santander Súpera 1 por 0 a Real San Gil Diego, en la cuota en el cuadro de la ciudad de San Gil Que precisamente luchó hasta el último momento Por tratar de nivelar las acciones No se pudo pero por lo menos Ahí está la intención de seguir mejorando En ese campeonato en el cual debuta el Real San Gil Pues que se, que te puedo decir Estuvimos bien parados El equipo contrario supo manejar los espacios No se hicieron las cosas Que todos queríamos ganar Cuando no se puede, no se puede Y no nos entró Evidentemente con más ganas que orden Trató de jugar Real San Gil Frente a un Real Santander Que se acomodó mejor en el campo de juego Que propuso más acciones de ritmo Durante los 90 minutos de juego Que supo regular sobre todo En lo que hizo referencia a los últimos 30 minutos Aguantando y generando una que otra opción Sobre el último cuarto de cancha adversario Acaba de terminar entonces La tercera fecha del campeonato nacional Teniendo en cuenta que ese era un partido aplazado Por eso se jugó a esta hora de la noche En el Estadio Sierra Alfonso del Palomón Silva Continúen compañeros Desde el informativo Teres Ángel Con la cámara de Julio César Pavón Muy buenas noches Permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!